No sé si hacer este vídeo, la verdad, no sé, tenía pensado hacer este vídeo hace mucho tiempo, cuando empezó el evento de Halloween, de la venganza de Jankenstein, pero lo he ido dejando, lo he ido dejando y digo, bueno, vamos a hacerlo, y justo me entero de que se han filtrado rumores de un Overwatch 2, que sería, que yo supongo que estaría enfocado en el modo historia, no lo sé, pero claro, yo digo, yo quiero hacer este vídeo, pero es que dentro de los días igual te callan la boca, digo, me lo van a callar, vamos, adelante, que coño, muy buenas a todos, soy Cairox y hoy es un vídeo de estos aparte, que me gusta grabar de vez en cuando, que ya os digo que muy probablemente me callan la boca en nada, o sea, es todo gracioso, porque claro, ahora lo estoy grabando el 30, entre que sale el 1 es la Blizzcon, me va a callar la boca de golpe, pero bueno, como está cerca la Blizzcon y hay filtraciones, hay esas filtras, relaciones, repito, pues me apetece hablar sobre mi experiencia con Overwatch y tal, y por qué he dejado de jugarlo, sinceramente empecé a jugar, o sea, me enganchó desde el instante cero, y eso que por decir así, los juegos multijugador nunca han sido muy fuertes y por lo general nunca juego mucho, es decir, es un círculo vicioso muy gracioso, porque es, no juegas porque eres malo, y eres malo porque no juegas más, entonces es un círculo maravilloso, que a pesar de que sigo jugando, sigo siendo un paquete, o sea, pero en fin, Zraner prácticamente me, fue el que me puso en contacto con este juego, me dijo, ah mira, prueba, mírate este trainer que lo hace Blizzard, y por lo general siempre había oído cosas buenas de Blizzard, entonces dije, pues vamos a verlo, vimos el juego y dije, pero es solo multijugador, sí, y yo, pero bueno, al final me lo compré, básicamente Zraner insistió, que a él le gustó, y dije, pues mira, yo también, por qué no, total, es más baratito, así que, tira, comparado con los juegos de Play, o sea, comparado con un juego así de 60, a mí me salió 40 a lo mejor, no me acuerdo, pero dije, el total lo compré, y empecé a jugar, me gustó, lo disfruté, y llegó el primer evento, hostia, creo que el primer evento que jugué, que tengo recuerdos, creo, es que no recuerdo si fue el de juegos de verano, o el juegos de, o el de Halloween, pero bueno, total, la reacción fue la misma, básicamente cuando vi el primer modo de juego, el primer modo de Halloween, básicamente flipé, vale, flipé, maravillosamente, todo era, que cosa más chula, que chulo todo, y me flipó, me flipó, pero claro, la primera vez, luego la segunda también, la tercera, y ya dije, bueno, pues ya me he cansado, yo ya no quiero que vuelvas a jugar más, y pasamos al modo de invierno, se fueron sacando cositas, se fueron sacando eventos, y cada evento era algo nuevo, era algo en plan, ay, que chulo, a ver que trae, ay, que chulo, las skins, eso sí, aparte, las skins, puta maravilla, a mí, o sea, todas tienen su aquel, y me encantan, básicamente, punto, no hay más, me encantan todas, y ya está, tenía que decir, y se ha dicho, me falta un golpe en la mesa, pero da igual, el caso, que terminamos el año, y volvimos a empezar, salió el evento de año nuevo, y dije, ay, que chulo, me gusta, y empezamos en el tema, el evento de archivos, o por favor, es el mejor momento de Overwatch, sinceramente, para mí, el evento de archivos es el mejor del año, y ahora os explicaré por qué, el evento de archivos, flipado totalmente, me encantó, seguí jugando, seguí jugando, y, bueno, de vez en cuando iba, tenía bajones, es decir, a veces no jugaba un, tres semanas, luego jugaba más, iba haciendo así, iba fluctuando, y entonces, volvemos al juego de verano, por segunda vez, y me iba diciendo, ¿qué han añadido? Competitivo, nada más, Y aquí es cuando empezamos la broma de los eventos, si bien es cierto que, a ver, no todas las compañías, bueno, ahora ya sí, antes era más de clavarte un Season Pass, y tener que pagar cada mapa nuevo, cada personaje nuevo, ahora ya no, ahora va más al servicio, es decir, si quieres comprarte esta skin, pagas, si quieres comprarte esta cosa, pagas, pero la jugabilidad sigue evolucionando, y sigues jugando, y tú te sigues entreteniendo, y te piensas comprar una skin para darte el gusto, y ellos contentos, aquí todo el mundo es feliz. Pero claro, llega el tercer año, y volvemos con lo mismo, y es por esto, por lo que quería hacer este vídeo, que insisto, que de aquí a un par de días, igual me callan la boca, ¿vale? Y claro, hay trailers, hay las estas de animación, los trailers de animación de los personajes, están las secuelas, las animaciones dragones, la de Reinhardt, que no me acuerdo cómo se llama, y claro, esas cosas molaban mucho, porque tenía una historia, tenía mucha chicha, y decías, hostia, va a pasar algo, va a pasar algo, apareció Echo, va a pasar algo, y apareció el año pasado, en la BlizzCon, va a pasar algo. Y es que no pasa nada, se vuelven a repetir los eventos, sale algún personaje, algún héroe que otro, pero es que no pasa nada, es que no, no, y tampoco es que los nuevos héroes sean un plan de, wow, que chulos, están bien, pero... Vale, pero no, no sé, no, no sé, como hay tanto cambio en jugabilidad y todo esto, no sé, luego hay nerfeos que tienes que volver a jugar con otros, o sea, nerfeos y reworks, con los que tienes que hacer otros, tienes que volver a empezar a manejar el héroe de cero, por ejemplo, con Mercy. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Me da mucha rabia cada vez que lo recuerdo, he hecho de menos ese rest de 5, así, cuando... Era el momento cumbre del mundo, era el momento cumbre, era el momento de brillar, era el momento de... ¡Oh, este es mi momento! ¡Rush! Y ya está, y se acababa todo. Hicieron el rework, la primera semana muy chula, jaja, todos éramos muy felices, todos cogíamos a Mercy, no, bueno, no, porque estábamos en el culo, y luego llegaba el rework, o sea, el rework, el nerfeo, basto, que le hicieron, y ahora me da mucha rabia, me dio mucha rabia en ese momento, perdón, he dicho que ahora me da rabia, ¿no? Ahora lo tolero, ahora lo tolero. Me jode, pero lo tolero. Porque yo me acuerdo de que hay un momento que, como ya os digo, me da 3 personas de una ulti, y ahora es, los héroes nunca mueren, un momento, un momento que tengo que pasarte la receta, no. Ahora, los héroes nunca mueren. Y en ese momento, Hanzo, un Hanzo, una Widowmaker, un Reinhardt, cualquiera te pilla por la espalda o de frente, y te hace mierda, porque encima no tienes defensa, es en plan de, me voy a cubrir aquí, y parecen 30 segundos, a mí me parecen 30 segundos, que luego son, no sé cuántos son, 3 o 4 segundos, pero esos 3 o 4 segundos, los sientes muy tuyos, y es muy... Ah, y me acuerdo los primeros días jugando con eso, y dije, pero esto es que le han hecho a esta tía, que la habéis hecho, y ahora con Brigitte igual, que realmente Brigitte tampoco es que lo suena mucho, pero ahora con Brigitte le han cambiado la... Todo el mundo contento, ¿eh? Todo el mundo le tenía hate a Brigitte, y yo, pues me caía bien, un poco hija de puta, pero me caía bien, pero bueno. Volvimos, volvimos al... a la rutina. Y si bien es cierto que este tipo de cosas, innovar, es bastante jodido, yo qué sé, llega un momento que te desanima a jugar, y dices, ya, ya, ya lo he jugado. Y yo lo dejé, de hecho. Volví con el taller, con la creación del taller, que realmente, uff, eso está muy bien, me encantó, y hay cada burrada, hay cada cosa preciosa, desde... yo qué sé, los mapas de parkour me encantan, a pesar de que, o sea, es muy gracioso, no sé manejar la genji, pero parkour me gusta. Incluerencias mías. El otro día me hubo un Mario Party muy resulón, el escondite, todo me encanta, está muy chulo. Y me volví a enganchar, pero eso fue en dos o tres semanas, un mes a lo mejor, y volvimos a hastío, en plan de, otra vez, no quiero decir, no he probado a Sigma, o sea, no he probado a Sigma, literalmente, y Thraner, peor. Thraner decía, ¿esta quién es? Sombra. O sea, ya ese es el nivel, en plan de, pues, ¿esta quién es? ¿Quién es este? ¿Qué pasa aquí? ¿Y este mapa? ¡Ah! Era todo muy así, ¿vale? Y era muy gracioso jugar contra él, porque no había vuelto a jugar hace un montón. Yo, ya os digo que, yo le, le fui, fui jugando muy, eh, muy, ya lo diré. De manera intermitente, pero seguía jugando. Entonces llego a Halloween y digo, a ver qué han traído nuevo. Nada. Entonces esto puede ser una cosa. Puede ser que realmente todos los, mmm, todos los esfuerzos que se han creado, todos los esfuerzos que ha habido, se vean en Overwatch 2. En la BlizzCon tiene que decir algo de Overwatch. Porque si no, en el juego se empieza a ir a la mierda. Sinceramente, se empieza, a ver, no es que un juego muera, sino que ya su comunidad es más pequeñita, más, más de nichos, van... Quedan, quedan un círculo, quedan un poco... Va entrando gente y va saliendo gente. Pero van... Los ingresos van fallando y aquí es cuando el problema... Aquí es cuando en Blizzard es un problema, ¿vale? Cuando los ingresos van bajando un poquito. Total. Que... Entonces... Ya os digo, ya se ha filtrado el Overwatch 2. O sea, se ha filtrado... Rumores. O sea, son rumores. No me ha visto nada. Son imágenes que son artes conceptuales que pueden ser real. Pero lo mismo dijeron el año pasado. El año pasado dijeron, no, es que van a sacar Overwatch 2. Y yo digo, pues vale. Luego hay gente que está diciendo que Overwatch va a ser free to play. Y digo, no. Yo creo que no. Que igual lo hacen, pero yo creo que no. ¿Por qué? Porque hace menos de un mes que salió Overwatch en Switch. Y a la gente en Switch se le está cobrando por el juego. Entonces es en plan de... Hijo de puta. ¿Me vas a hacer comprar el juego para que al mes siguiente lo tengas gratis? Vete a la mierda. Y ya crear con eso mal rollo desde el principio con la gente de... Con la gente que... Con los usuarios de consolas de Switch. No lo creo. No lo sé. No lo sé. Pero ya digo que el Nablico tiene que añadir algo. Porque realmente el juego, sinceramente, se siente muy vacío. Es decir, también es que el juego tiene 3 años. Ojo. Que se dice pronto. ¿3 o 4? Creo que 3. ¿Cuándo salió Overwatch? Hace 3 años. Yo lo tengo que mirar. Lo dicho, son 3 años. Y claro, yo estoy desde el día de lanzamiento. No le he dedicado tantas horas. Porque hay gente que le ha dedicado, vamos, una burrada. Pero le dedica un tiempo. Y es normal que me llegue a cansar, supongo. Es normal que nos pase a todos. En cierta manera lo entiendo. Y realmente el tema de Overwatch 2 yo creo que no va a existir como tal. Como 2. A pesar de que no lo mismo es como 2. Sino que va a ser más un rollo Overwatch Stories. O Overwatch modo historia, lo que sea. Que será aparte y será como campaña aparte. A lo mejor la reducción de precio no lo sabemos. Todo se sabrá mañana. Porque si tengo que subir este video, lo tengo que subir mañana. Para no pillarme los dedos. Todos salen mañana a ver qué pasa con la conferencia de Blizzard o lo que sea. No lo sé. Es que tampoco han dado noticias. Se ha filtrado eso. Pero no lo sé. Yo creo que será modo historia para que la gente de Switch no se sienta estafada. Porque sería muy gracioso que sacaran el 2. Cuando hace menos de un mes han sacado el 1 en Switch. En plan de... Pues lo va a comprar su puta madre. Es que en serio es como dispararse al pie. No tendría sentido. Así que no sé. No sé qué ha sido este video, la verdad. Me he puesto a alargar sobre mi experiencia con Overwatch. Y ya está. Ponedme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre esto. Sobre Overwatch. Si aún seguís jugando. Si no seguís jugando. ¿Qué pensáis que va a salir en la BlizzCon de este año? Y ya está. Espero que os haya gustado. Dejad vuestros likes si es así. Y nos vemos en el siguiente video. Vale. Hasta luego.